Sí, veníamos de una racha mala de local, veníamos perdiendo tres partidos seguidos y nada, cortamos la racha mala de local y estamos muy contentos. Bien, se vio por momentos un buen rendimiento de ustedes a nivel grupal y sobre todo en el segundo tiempo con muchos de los chicos, vos obviamente, pero también Kevin y bueno, otros chicos más que ingresaron muy bien. Sí, tenemos por suerte buenos compañeros que siempre te hacen sentir cómodo adentro y nada, muy cómodo en ese sentido. Nico, vos particularmente hiciste un golazo realmente, ¿te guste confianza en esa jugada? Sí, me vi solo, entonces me la jugué en la personal, nada más que eso, digamos. Bien, ¿es así tu juego? ¿Te gusta por ahí encarar, gambetear, intentar por ahí hacer alguna también dejando a Rivalda en el camino? Sí, me gusta jugar así, me gusta jugar colectivamente, pero cuando tengo para hacerla individual, la hago. ¿Es por ahí lo que te pide Mauro? ¿Que por ahí cuando veas el espacio te animes, te encares? Sí, Mauro sobre todo me dice que juegue bien por afuera, sí juego bien con espacio y nada, esa es mi tarea. Nico, vos sos un futbolista muy joven, contanos, ¿cuál es tu categoría? Yo soy 2005, mi categoría es la quinta acá de argentinos y nada, soy 2005. ¿Siempre haciendo las inferiores acá? Siempre, todas las inferiores hice. Bien, y bueno, me imagino que también el hecho de ser tan joven, me imagino que también la confianza de tus compañeros y bueno, de todo el cuerpo técnico para que justamente juegue con esa confianza. Sí, obviamente, es un grupo muy unido y eso siempre se los ve en todos lados, es algo que se nos hace destacar a nosotros, digamos, el unido que somos y los compañeros que somos. Bueno, la última, para que te vayas a ir a descansar y festejar con tus compañeros, ¿a quién se le dedica este gol? Nada, este gol se le dedica a mi vieja, que bueno, el anterior se lo había dedicado a mi viejo y bueno, tenía esa deuda. ¡Gracias!